Con mi caja llena de y silbando una canción al andar por los caminos sin querer me encontré con y saca, saca, que saca de mi caja llena de nos fuimos por esos mundos más verdes que no sé qué mi caja quedó vacía como media revés por favor póngale cosas para que yo pueda ser la que tenía una caja una caja llena de con mi caja llena de y silbando una canción al andar por los caminos sin querer me encontré con y busca, busca, que busca para llenarla otra vez yo me voy por los caminos ahora le toca a usted mi caja llena de con mi caja llena de